¿Estás preparado? Listo para empezar. ¡Tráe la acción! Buenos días, guapa. La señorita Everdeen está aquí. Ya podéis esmeraros. Te lo digo a ti, Gogan. Ya, tú estate calladita, Lady. ¿A qué esperas? ¿Pero qué haces? A lo mejor le gustaría echarnos una mano. ¿Crees que no me atrevo? No, no se atreve. Venga aquí. ¡Eh, mirad! ¡Se va a meter! ¡Ahí va otra! ¡Cuidado! ¡Eh, Joseph! ¡Mira! ¡Así se hace, señora! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Aún quedan unas cuantas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muchidado, cuidado! Gracias.